Dios me permite cosas muy lindas. La gente me vio utilizar esta flauta, por ejemplo, en La Pasión de Cristo, por ejemplo. Y es una flauta que Dios me permitió hacerla y es una flauta única. No mucha gente la puede tocar tampoco porque tiene dobles agujeros y hay que utilizar un solo dedo para poder tocar dos agujeros, por ejemplo. Pero suena así tres segundos. ¿Está prendido ese micrófono o no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, chévere. Mira, entonces, este instrumento es único. Este, que es una flauta de la India que se llama Bansuri. Este instrumento es un Duduk, que es de Armenia, pero este es un diseño que Dios me inspiró a través de dobles orificios. Ya lo escucharon al principio. Y es único también. Muchas veces cuando yo tengo que ir a los viajes y los aviones y las cosas, utilizar aviones, hay muchas restricciones ahora. Y en dos ocasiones me han tratado de forzar de que yo mande estos instrumentos por carga. Y en dos ocasiones perdí ese vuelo porque yo dije, yo no puedo reemplazar estos instrumentos. Estos instrumentos son únicos, preciosos e irreemplazables. Y en mis manos hacen un sonido que nada más en el universo puede hacer. Entonces, uniendo eso con el asunto de algo muy práctico, hablando sobre lo que están estableciendo de urgencia y de que tenemos que actuar, yo estaba pensando y decía, ¿qué sencillo sería si lo que somos, que somos seguidores de Cristo, simplemente lo somos a tiempo y fuera de tiempo? O sea, no hay mucho que hacer. No es difícil. Uno es lo que uno es. Yo no puedo estar en la iglesia y tener la chaqueta de cristiano y al momento de salir del templo, porque en la iglesia somos todos, dejar de ser quien soy. Entonces, yo puedo estar con quien sea, ya sea con John Williams o en la presencia de Spielberg o Paul McCartney o ninguno de ellos, yo voy a ser el mismo que con la persona que barre las calles allá afuera. Tenemos que ser consistentes. Entonces, hablando de eso, Dios en la bendición de mi llamado, a mí me ministra el Señor hasta a través de las cosas que Él me inspira y me permite hacer. Esa idea me llegó de la cosa del propósito, de que somos únicos, somos preciosos, somos irreemplazables. Y Dios también me ministró con una cosa que es muy fuerte, pero muy sencilla, y la voy a conferir rapidito. Mis hermanos, un bolígrafo sirve para escribir, ¿verdad? ¿Qué hago yo con un bolígrafo que no tiene tinta? ¿De qué me sirve? ¿Cuán útil es un bolígrafo sin tinta? ¿Dónde está la cámara? Aquí arriba. Aquí arriba. Ajá. Ahí me está jugando Kikirihwiki, como decimos en Venezuela. Es inútil. Por los paradigmas normales, esto es realmente un desecho. Esto no tiene ningún valor. Esto se echa en el tacho de la basura. Pero fíjate tú, esto tal vez es una metáfora, una alegoría para nuestra realidad. Es una realidad poderosa, una ilustración extraordinaria. Es que eso que uno puede considerar que es inútil, que no sirve para nada, que es desecho, en las manos, son dos bolígrafos, en las manos de un especialista, aquello que no tiene ningún valor, y que es basura, y que no tiene ningún uso. Dios puede sacar música de tu vida, aunque tú te consideres inútil, aunque la sociedad y este mundo te consideren un desecho, porque resulta que no tienes millones de dólares en la cuenta, o no tienes el carro de último modelo, o no tienes una situación económica, que es una estupidez, que esta sociedad te valore de acuerdo a las cosas que tú tienes. Para Dios, allá donde unos dicen que tú no sirves para nada, para Dios, tú eres un instrumento precioso, porque tú eres un instrumento precioso para mí. Dios las bendiga.